¿Quieres ser más feliz en tu vida? Cada semana, expertos hablan con la doctora Lori Santos para decirte qué puedes hacer para ser feliz. Escucha el podcast Laboratorio de la Felicidad conmigo, Dayanara Torres. Búscanos en Euphoria app o donde sea que escuches tus podcasts. Estás escuchando el podcast que te enseña a ser más feliz por el placer de vivir. Hola, hola, qué gusto saludarte. Soy César Lozano. Esto es el placer de vivir. Te vamos a acompañar con la mejor música, pero también con temas matones que te puedan ayudar a disfrutar más la vida. Pues mira, ¿cómo saber si tu relación tiene futuro a todos los que tienen pareja ahorita? Pues hay unas preguntitas que si contestas sinceramente puedes saber si esa relación se ve a largo plazo o a mediano plazo, por no decir a corto plazo. A ver, ¿listos? ¿Me ayudan? ¿Quieren? Échale, échale. ¿Listos? Bueno, además, bueno, de eso ahorita viene el Joel con su nota del día, pero antes. También el día de hoy, ¿cómo enfrentar la pérdida del amor en pareja? Se terminó la relación. Viene Agustín Nieto, terapeuta con 20 años de experiencia. Ya le agregué uno. Bueno, 19 años de experiencia. No, pues un año. Un año es un año. Un año es un año. 365 días. Y él ve mucha gente últimamente, mi César. Estoy dando técnicas prácticas, primeros auxilios emocionales para enfrentar la pérdida. Bueno, para que no llegues al punto de Agustín, también te voy a decir preguntitas que quiero que contestes conmigo para saber si se ve a largo plazo o a muy corto plazo el fin de esa relación. La primera, ¿consideras a tu pareja tu mejor amigo o amiga? ¡Qué pregunta tan fuerte! Espérate, es que mira, yo siempre he dicho que la pareja es la pareja. A mis hijos no me gusta que me digan que soy su mejor amigo, soy su papá. Pero ser amigo de la pareja es muy importante. Que le cuentes todo. No tengas que decirle, no lo vayas a decir a nadie. Si le tienes que estar diciendo a la pareja, pero júrame lo que no se lo dice a nadie, oye, no confías. Segundo. ¿Crees que eres compatible íntimamente con tu pareja o más o menos? No, si las preguntas están bien matonas. ¿Contesten? Pues sí, pues si estás con tu pareja es porque eres compatible. No, señor, hay parejas que están juntos, pero... ¿Pero qué? Ahorita que lo diga la sexóloga, ¿no? ¡Ay, qué fuerte! Que lo diga la sexóloga, o la pregunta... Lo que nos dijo la sexóloga la semana pasada. ¡Claro, claro! Que dijo que el gran porcentaje de las mujeres no... No más no. No más pasan, o sea... O sea, hay amor, pero no son compatibles, o sea, no... Íntimamente. No hay placer íntimamente. Ya se entendió. Ay, perdón. Tú y tu pareja son emocionalmente estables, o son más los problemas, las broncas, las discusiones que los momentos de paz. Te estoy poniendo un test, de contestando sí o no. La cuarta. ¿Crees que tu pareja te hace mejor persona? No, están buenísimas. ¿Y los sostienes? Quiero felicitar a mi asistente de producción porque encontró este test, que es por parte de una universidad de gran prestigio. Oye, ¿tu pareja te hace mejor persona? ¿O peor? Saca lo mejor o lo peor. ¿Te eleva o te baja? ¿Te eleva de qué ver? Te eleva la autoestima. Ah. Las ganas de vivir. Quinta. Ay. ¿Te sientes cómodo compartiendo tus sentimientos con tu pareja? Ay, es que me siento triste. O no le puedes decir nada. Ay, no empieces. Eww. Eww. Ay, que ando bien aguitado. Ya, hambre, agüe, hambre. Ni te pregunta por qué. Te bañas. Te bañas. Sexto. Ay, no, sí. No, sí, ahorita. Vamos empezando. ¿Aceptas a tu pareja tal y como es? O te gustaría cambiarle unas catorce cositas. Oh. ¿Quieres saber las que faltan? A mí me gusta. Te falta las siete, la ocho, la nueve y la diez. Échela de una vez. No. A ratito. Ay, qué fuerte. Hoy también Joel viene con su nota del día. Sí, claro, porque la fe mueve montañas. Sí, claro, yo creo en eso. Pero también mueve parroquias. ¿Cómo que parroquias? Ah, verdad, se sorprendió. Y me imagino, saludos al padre Juanjo, que lo quiero mucho. Yo también. La fe mueve montañas, pero también parroquias. Porque ahorita tú puedes poner una iglesia aquí afuera de la cabina. ¿Cómo que puedes poner la parroquia? Por supuesto, todo se puede en estos tiempos. Se van a sorprender mucho con esta nota. A ver, me interesa tu nota, Joel. Imagínese que lleguen seis personas. ¿A qué vienen? A poner la parroquia. Y la arman. Ahorita le cuento. Quédense aquí en por el placer de vivir. Te voy a matar la nota. No, no, sí lo conozco, pero no. No la sé la nota. ¿Y quién viene en la suburban? El padre Juanjo. Viene a ser su parroquia aquí enfrente. Mientras se ocupa el terreno. ¿Quién está ahí climatizado? ¿Esa es la parroquia? ¿Eh? ¿O cómo es eso? No, vienen seis personas. ¿Y quién viene en la camioneta? ¿Quién? Es el sacerdote. No se crea. Ahorita les cuento, ahorita les cuento. Ay, hijo de loco. Bueno, ahorita les digo yo las demás puntos de este test para ver si tu pareja se ve a largo plazo o a muy corto plazo. Esto y más hoy en el placer de vivir. Y también, ¿cómo enfrentar la pérdida del amor? Pues se terminó la relación, pues ya qué puede hacer. A ver, viene Agustín Nieto. Pues tú, porque ya no sientes tanto, hombre, pero cuando se sigue sintiendo no es tan fácil. Ahorita volvemos. Para los días buenos o para los días no tan buenos, lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Por el Placer de Vivir. Tenga usted mucho cuidado porque estoy haciendo un test para preguntarte si contestas sinceramente, pues si tu pareja se ve a corto, a mediano o a largo plazo. ¿Consideras a tu pareja tu mejor amigo, amiga? Si contestaste sí, vas bien. ¿Crees que tu pareja es íntimamente compatible contigo sensualmente? Y la verdad, ¿tú y tu pareja son emocionalmente estables o son más las discusiones que los momentos de paz? La cuarta, ¿crees que tu pareja te saca tu mejor versión o tu peor versión? ¿Te hace una mejor persona o una peor persona? La quinta, ¿te sientes cómodo compartiéndole a tu pareja lo que sientes? O te dice, ¡ay, no empieces! La sexta, ¿aceptas a tu pareja tal y como es? ¿O le cambiarías cosas? Pues sí, la cara, el cuerpo, el carácter, la familia, ¿no? Pues ya valió. Séptima, ¿cuando tienen diferencias arreglan las cosas respetuosamente o con pleito? Pues ahí está el perro, pues sí. Antepenúltima, ¿piensas en nosotros o en yo? Antepenúltima, ¿tienes buena opinión de tu pareja cuando piensas en ella o platicas de ella? O los mejores amigos, no, pues ahí está, neciando, hombre, como siempre. Porque entre broma y broma... La verdad se asoma. Y tu marido, pues ya sabe, hombre. Ay, ¿para qué lo quieres aquí ahorita? No lo invoques. Déjalo que se ponga a jalar. Entre broma y broma, la verdad se asoma. Y la última, ¿los valores de él o de ella son los mismos que los tuyos? Hoy tiene valor. Qué fuerte música, me pusiste nervioso. Quítala. Descúbrelo en su telenovela. Por el placer de vivir. Vamos con tu nota, Joel. Doctor, fíjese que estoy sorprendido porque la fe mueve montañas, pero también mueve parroquias. A ver. Ahora en estos tiempos... Dijiste parroquias. Parroquias. Porque fíjese que ha habido... Las ciudades en donde nos escuchamos cada vez están en crecimiento, pero lo que sí a veces se tardan en llegar son las parroquias, son las iglesias. Yo desconozco mucho el hecho de cómo implementar una parroquia en diferentes zonas. Me imagino que tienen que ser donados los terrenos, en fin. Pero ahora acaban de implementar las parroquias inflables, así como lo está escuchando. Y se lo quiero preguntar al padre Juanjo el día que me lo tope. Son parroquias inflables incluso en nuestra ciudad, en un municipio, implementaron la parroquia inflable. Ellos todos los sábados llegan entre seis, nueve personas, montan esta parroquia inflable como si fuera una estructura, un castillo inflable, un brincolín. Se parecen a los brincolines. Se parecen a los brincolines, exacto. Grande, pero tienen que amarrarla, poner la estructura tal cual. Las sillas, cada quien llega con las sillitas, se sientan, llega el sacerdote con los abanicos, con su podio y empieza a dar la misa. Esta parroquia está ubicada en nuestra ciudad, es por el padre Luis Eugenio Castillo, así lo conocen, y es una parroquia móvil que ha demostrado. ¿En qué ciudad está? Está en Juárez, Nuevo León. ¿En Juárez, Nuevo León? Sí, la parroquia. Felicidades al padre. Sí, claro. ¿Cómo se llama el padre? Es el padre Luis Eugenio Castillo Leal. Padre Luis Eugenio Castillo Leal, o quien lo conozca, díganle que le mandamos felicitaciones a través del programa. ¿Qué detalle tan bello? Oye, me encantó, juez. Sí. O sea, la parroquia ve hacia ti, la ponen en un parque público y las personas, entre niños, niñas, van y empiezan a montar. No es parroquia la iglesia, güey. No, no, no. El templo, el templo móvil. Templo móvil. Es un templo móvil. No, parroquia ya es otra cosa. Es grandes dimensiones, pero bueno. No, parroquia es cuando el parroco vive ahí, pero aquí es móvil. Es sí. ¿Y dónde la consiguió el padrecito? Oye, porque está muy bien montada. Digo, me parece que estén todos ahí en la misa, haciendo, pues sí, la... ¿La qué, Joel? Ya se hace mucho que no vas a misa tú. Que se vaya la luz. La celebración. No, pues aunque venga un aeronazo, sí me da miedo eso, pero está bien amarrada. Sí, está muy amarrada. Aparte la fe, la fe. Felicidades. Me encantó esta iniciativa, ¿eh? Es llevar... Caben como unas 10 personas aproximadamente. O lo que sea, pero vale la pena. Sí. Claro. Muy bien. Me encantó. Ahí está. Se las comparto en arrobajoelgarza. Arrobajoelgarza. Voy a ir a buscar esa parroquia. Los sábados a las 5.30 de la tarde. Ese templo móvil. Pues es que así lo llaman como parroquia. No, pues no es parroquia. No, por eso tengo mi duda, porque... Templo móvil. ¿Tendría que ser donado el terreno? O centro de... Oración. Oración móvil. Porque no... Para ser un templo tiene que ser... Tiene que ser venir el arzobispo, el aerobispo y todo. O sea, hay toda una... Un proceso. Un proceso. Se me hace que es centro de oración móvil. Bueno, así lo bautizamos aquí por el placer de vivir. Sí, padre. Para que no batalli. Imparten evangelización. Me parece muy bueno. Te urge a ti a ir a evangelizarte, Joel. Te urge. Y a todos los pecadores que nos escuchan. Exacto. ¿Cuál es? Y aquí pura gente sana. Ahorita venimos. Después de esta pausa anda sufriendo por mal de amores. Agustín Nieto es su especialidad. Es terapeuta. Viene aquí. Ya está aquí en cabina y viene a platicar con nosotros. Dicen que la que trae la iglesia en su camioneta móvil es Sandra Oyerville. Sandra es una santa. Estás escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. ¿Estás listo para convertirte en indomable? Yo digo que este cambio salvó mi vida. Soy Regina Carrot y... Escucha el podcast de Indomables primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcasts. Para los días buenos o para los días no tan buenos, lo que necesitas es una voz de aliento. Puedes seguir escuchando el podcast de Por el Placer de Vivir. Porque lo han pedido una y otra vez y mucha gente lo está padeciendo y a veces una segunda opinión ayuda mucho. ¿Qué hago cuando termino la relación y sigo amando? ¿Cómo puedo terminar de vivir este proceso tan doloroso que es la ruptura? Desafortunadamente hay gente que se le olvida que las relaciones a veces son cíclicas. Que tristemente no siempre el amor es para siempre. El día de hoy un terapeuta con más de casi 19 años de experiencia que es Agustín Nieto. Pues él dice, atiendo a mucha gente así, pero voy a dar primeros auxilios emocionales en este momento. ¿Qué sí puede hacer la gente? Bienvenido Agustín, porque cada día hay más personas que viven esto, que sufren esto. ¿Qué le vas a recomendar a la gente? Muchas gracias por la invitación. Vamos a recomendarle a la gente, doctor, estrategias por si se les está empezando a romper el corazón. Si va a medio a romper, si ya va medio roto o si ya se lo terminaron de romper totalmente. Vamos a dar estrategias que les ayuden a las personas a seguir adelante cuando el amor se acaba en una relación. Cuando el amor se acaba en una relación. Pero dijiste, si está empezando, si está medio roto o si ya te dieron en la torre. Así es. ¿Varía? Varía, doctor. Hay indicadores que podemos ir dando, viendo en la relación donde hay indiferencias, donde ya no hay cosas en común, donde ya no es muy feliz la convivencia, donde ya todo se genera conflicto, donde parece que no hay interés en lo que el otro hace o dice. Podríamos empezar a hablar de que se empieza a acabar. Hay diversos estudios que nos dicen que hay tiempos entre 6 meses a 18 meses de enamoramiento y hasta 5 o 7 años. 5 o 7 años. Así es. Podríamos hablar en los diferentes estudios que han presentado estas temporalidades. Enamoramientos muy breves de 6 a 18 meses o enamoramientos de 3, 4, 5, 7 años. Y personas que afirman que siguen enamorados de su pareja después de 20, 30 años, también existen casos raros así, pero hay que siguen sintiendo taquicardia. Así es, que todavía les sienten las maripositas y les malpita el corazón. Qué maravilla. Así es. ¿Cuál es la recomendación tuya, Agustín Nieto, como terapeuta, a la gente que va contigo a terapia? No sé si lo vas a dividir en si está empezando el problema o si ya está con el corazón totalmente roto. ¿Qué vas a recomendar? Yo creo que lo más recomendable, doctor, es primero ubicar cómo está mi relación, el tiempo que tengo de relación, qué tan feliz, qué tan pleno me siento en la relación, para poder evaluar para dónde vamos. Porque el amor también es algo que se trabaja y se alimenta, doctor. Si se empieza a acabar, se puede alimentar. No es algo que se va a acabar y ahí se va a quedar. Podemos hacer por salvar también las relaciones. Por eso hacíamos este acotamiento de si se te está empezando a partir el corazón, si ya te lo partieron o en qué punto vamos. Hay que ver si se puede trabajar en terapia. Nosotros ayudamos también a que la pareja se reencuentre y que este enamoramiento dure más. ¿Cuáles son los indicadores? Pues como te decía, estos que son los más comunes, donde la pareja empieza a parecer como ajena, como si no se conocieran, como si no hubiera intereses en común. Y ahí empiezan los distanciamientos. Entonces, de ahí en adelante podemos ver que ya se buscan otras convivencias, otras situaciones y ya no hay tanto en común. Esas son las recomendaciones. Primero, ubicar cómo estamos. Ya que supongamos que ya no se dio, que ya no dio para más, doctor. Y sigues amando, porque hay relaciones que terminan y donde ya no amo tanto, pues te recuperas más pronto. Así es. Pero si sigues amando. Si sigues amando, es importante encontrarte contigo mismo. Si la otra persona nos dijo bye, que te vaya bien, se acabó. Y nosotros seguimos enamorados, seguimos con esta ilusión y peleándonos con el hubiera, doctor. Es bien importante encontrarnos con nosotros mismos. Dejar de pensar un poco en el otro y volver a pensar en mí. Porque si no me empiezo a despersonalizar y ya no estoy viviendo lo que merezco. Estoy pensando todo el día en lo que el otro quería, debía, podía y dejo de pensar en mí. Y ya no es vida, ya no es calidad de vida, doctor. Ya no es vida. Aún y que te estás dando cuenta de que hay personas que dices que no va a encontrar a otra persona como yo. Esa es una frase típica. Esa es un común denominador, doctor. Muchas veces al terminar una relación tenemos estas emociones. Esto es algo que es bien importante que lo menciones. Tenemos que aceptar nuestras emociones negativas para poder avanzar. Cuando yo termino con alguien es inevitable de repente tener el deseo de venganza, ¿no? De que se dé cuenta que jamás va a encontrar a alguien como yo. Que nadie me puede suplantar y que no va a ser feliz con nadie más. Pues estas emociones, aunque son negativas, nos generan esta dependencia emocional, doctor. Y estoy ligado a la persona. Y peor, con emociones feas. No con emociones positivas, ni de amor, ni de crecimiento. Sino con un coraje de que le vaya mal, ¿no? De que no encuentre a nadie como nosotros. Y esto nos va pegando en el ego y el autoestima. Hay que aceptarlas y soltarlas. Así es. Primeros auxilios que le puedas decir a alguien ahorita. Bueno, me lo dices después de esta pausa. Perfecto. Él es el doctor Agustín Nieto. A ver, alguien que conoces está viviendo una ruptura. Te va a dar unos primeros auxilios. Aparte de reencontrarte contigo mismo y de aceptarlo. A ver, te mandaron a volar. O lo mandaste a volar. Con razones de sobra. Pues, para ti no es negociable. No es negociable la infidelidad. Y lo pescaste. Terminaste la relación. Pero te está cargando el payaso. Primeros auxilios emocionales de un terapeuta con más de 19 años de experiencia después de esta pausa. Aquí en El Placer de Vivir. Agustín Nieto. Lo encuentras en Asesoría Psicológica en Facebook. O psicólogo Agustín Nieto en las redes sociales Instagram. O TikTok psicólogo Agustín Nieto. A todo el mundo le vas a contestar. Así es. Ahorita volvemos. Y recuerda que puedes escucharme en la app de Euphoria, Spotify, Apple Podcast o donde sea que escuches. Para no perderte ningún episodio de Por el Placer de Vivir con tu amigo César Rosano. Acabas de sintonizar el programa. Estamos platicando con Agustín Nieto y te está dando herramientas técnicas. Bueno, apenas va a dar herramientas técnicas que hacer después de la ruptura cuando sigues amando. Por la razón que tú quieras, gustes o mandes. ¿Cuál razón fue? Pues no sé. Pero sigues queriendo. Sigues amando. Y no hayas que hacer. No puedes. No encuentras la puerta. Lo que dijo hace un momento el psicólogo Agustín Nieto fue. Primero reencuéntrate contigo mismo y si la situación es irremediable, la aceptación libera. Y aunque nos duela, vive el duelo. Llóralo. Se vale estar triste. Así es. Se vale sentirme mal. Lo que está mal es no contarlo, doctor. Es importante platicarlo. O sea, una estrategia sería platícalo, háblalo. Así es. A quien más confianza le tengas. A quien más confianza le tengas. Y si no, buscar un profesional de la salud mental, buscar un terapeuta para poder compartir esta situación y que nos ayude en el proceso va a ser bien importante. Y cuando dices contarlo, hay que checar bien a quién se lo cuenta, si no es el terapeuta. Porque pues a veces hay gente que le pone mal de ñaloguera. A veces puede ser como en las películas. Todo lo que diga será utilizado en tu contra. Hay que tener cuidado, doctor. A quien le contamos cómo nos sentimos, porque no siempre es positivo el resultado. Otra técnica que le pueda recomendar a la gente. Primeros auxilios emocionales ante la ruptura. Claro que sí. Primero que no se olviden que la felicidad está dentro de cada uno de nosotros. No me hacía feliz la otra persona. La felicidad ya estaba en mí y en los momentos que compartí con esa persona. Pero no venía del otro. Estaba en mí. Entonces puedo volver a ser feliz. Aunque la gente dice lo contrario, que yo era feliz con esa persona. Así es. Hay muchas personas que tienen esa idea, doctor, que la felicidad viene del otro. Y no. Tenemos esa gran bendición como seres humanos que tenemos la capacidad de ser felices dentro de nosotros mismos. Nadie me da esa felicidad. Yo soy el dueño de mi felicidad y el único responsable. Una recomendación más. Que se cuiden, que procuren el autocuidado, que tengan una rutina, que coman bien, que hagan ejercicio, que trabajen en ser una mejor versión, que no se olviden de ustedes mismos. A ver, cuando dices cuando se cuiden, la gente cuando se deprime se la pone a comer cosas. A ver, ¿estás de acuerdo que empieza la comedera por la depresión, el carbohidrato? ¿Es normal que la gente haga eso? Es lo más común que la de por comer. Es muy común, doctor, que la ansiedad o el vacío que la ruptura representa o esta falta de amor nos lleve a estas conductas a dormir mucho, a dormir poco, a comer mucho, a comer poco. Es bastante común que tengamos esta polarización de situaciones. Pero no es lo más recomendable. Identificarlo, si ya estoy ahí y estoy comiendo por ansiedad heladitos, chocolatitos, dulcitos y demás, o durmiendo demasiado, o comiendo por antojo, o tomando incluso a veces también, doctor. También mucha gente se va los vicios a fondo. Y primero identificarlo y no se dejen, no se dejen caer, platíquenlo y trabajenlo, porque el primer paso es darnos cuenta. Si ya lo veo, si ya me identifico que me estoy saliendo de una costumbre sana para mi desarrollo, pues desde ahí, con el corazón completamente roto o medio roto, hay que empezar a trabajar por nosotros. Me preguntan si se puede perdonar una infidelidad. Híjole, yo creo en lo particular que el perdón no es muy humano, doctor. Creo que el perdón es algo más divino y el ser humano difícilmente perdona porque no olvida tan fácilmente. Puede olvidar, pero después de un tiempo creo que el perdón es algo muy complicado y siempre hay un remanente. Es muy común en las parejas que atienden en el consultorio que cuando hay este tipo de situaciones como infidelidad, se revive cada que se recuerda y se trae al hoy, aunque tenga meses, aunque tenga años de haber pasado, difícilmente las parejas superan una infidelidad en mi experiencia. ¿Difícilmente? Muy difícilmente. Sí hay casos, doctor, donde se han perdonado las infidelidades, pero es un proceso muy complicado que generalmente tiene que ir acompañado de un seguimiento terapéutico. Claro. La recomendación es con apoyo terapéutico hay posibilidad, pero siempre y cuando los dos quieran. Efectivamente. Y cuando me ha funcionado con mis pacientes, doctor, el acuerdo con el que empezamos estas sesiones es vamos a ver hacia adelante, no vamos a ver hacia atrás. Ups. Y ahí está. Ojalá y todos pudieran utilizar ese primer paso. Vamos hacia adelante, ya no hacia atrás. Efectivamente. Pero pues tiende a decir, no, sí, cuéntame lo que hiciste y cuántas veces y regresarse al dolor es lo más típico. Es bien curioso porque hay una parte muy masoquista del que sufre esta situación que quiere saber con puntos y comas qué fue lo que pasó y simplemente es un es un harakiri emocional, doctor. Es es hacernos daño porque no nos va a llevar a ningún lado, no? A fin de cuentas, todos estos cuestionamientos en mi experiencia llevan a la a la persona a tener más argumentos para desprenderse. No es tanto para perdonar, es como una excusa para saber qué más pasó. Y cuando ya es tan dura la situación, pues ahora sí dice bye. A ver, si es un harakiri, estoy de acuerdo. Dímelo a dónde te llevaba, cómo lo hacían, dónde lo hacían, cuántas. Eso es poner más limón y como quiera vas a terminar peor. Efectivamente. Y hay una parte bien importante desde antes de que lleguen a eso, porque yo busco que las parejas no lleguen a esos cuestionamientos tan específicos, porque luego ya nos vamos a cuestiones más más densas y más profundas. ¿Qué sentido tiene todo este tipo de preguntas? ¿A dónde voy? ¿Cuál sería mi beneficio? Claro. ¿Cuál es la ganancia? ¿Qué ganancia hay en eso? Él es el psicólogo Agustín Nieto. Si lo quieres, quieres platicar con él. ¿Quieres asesoría de él? Búscalo psicólogo Agustín Nieto en Instagram y en TikTok y le contestas. Así es, estamos a sus órdenes, doctor. Gracias por venir. Muchas gracias a ti, doctor. Una pausa. Esto es por el placer de vivir. Ay, claro que duele mucho superar una ruptura, pero te prometo que si otro ha podido, ¿por qué tú no? Ahorita volvemos. No te olvides darnos follow en el app de Euphoria, Spotify, Apple Podcast o donde sea que me escuches, donde podrás escuchar más episodios de Por el Placer de Vivir Conmigo, tu amigo César Rosario. Hola, ¿qué tal? Soy Chely Puy. Doctor, un saludo y felicitaciones por sus programas. Yo lo escucho en Richmond, Texas. Hola, ¿qué tal, doctor? Doctor, saludos. Aquí lo escuchamos todos los días desde Las Vegas, Nevada. Un fuerte abrazo de su amigo Eduardo. Hola, César. Mi nombre es Mayelin Tejada. Te escucho junto a mi gran amiga María. Te hablamos de aquí desde Brooklyn, Nueva York. Te queremos muchísimo. Besos. Richmond, Texas. Las Vegas, Brooklyn. Bueno, en Brooklyn, allá está Mayelin y María. Y en Las Vegas está Eduardo. No me estés poniendo. Y en Richmond, Texas, está Chely, que nos manda saludos. ¿Cómo se llaman las Chelys? Araceli. Ah, ok. Me imagino. Araceli, sí, tiene rima. A ver, aquí aún más. Araceli, ¿cómo te dicen? Araceli. Chely. No, no pasa la pista como quieras. No pasa. No hay tiempo como quieras. Pero se oye muy bonito lo de Chely. Me gustó. Chely, te mando saludos hasta Richmond. Vamos con Pregúntale a César. Una segunda opinión ayuda mucho. Un hombre mandó este mensaje. Señores, escuchen esto, por favorcito, porque ahorita la infidelidad está muy pareja. Pero se sabe más la de los... Pues las mujeres pescan más al hombre que el hombre a la mujer. Sí. Sí estás de acuerdo. La mujer es más intuitiva. La mujer sospecha. Lista. Tiene su sexto, séptimo, octavo y noveno sentido. Y pues mira lo que le pasó a este señor. ¿Qué le pasó? Escucha, escucha, escucha. Buenos días, doctor César Lozano. Quería una segunda opinión. Estoy pasando por una situación delicada y complicada en mi matrimonio. Quería saber qué puedo hacer en este caso. He perdonado dos infidelidades. Y apenas ayer me enteré que mi compañera, mi esposa, salió a cenar con otra persona. Quisiera saber qué puedo hacer en este caso. Qué fuerte, amigo. Voy con la respuesta. ¿Pero qué te digo? Dos infidelidades. Si te acabas de enterar que se fue a cenar con otro. Aquí la onda es hablar con ella. Decir, a ver, mamita, aquí se baja el cero y no contiene. Estás buscando una relación abierta. Tú dijiste eso, Joel. Ahorita que estabas oyendo. A lo mejor ella quiere una relación abierta que tú también hagas lo mismo. Pero ¿cómo es posible? Dos infidelidades. Ya, dos ya no. No, pero se acaba de enterar de la tercera. Se fue a cenar. Bueno, fue a cenar. Bueno, pues sí fue a cenar adelante. No fue a comer completo. Comunicación y confianza. Ah, le faltó el postre. Pues probablemente, no sé. Yo, amigo, hablaría con ella en buen plan y le diría, se me hace que aquí algo está fallando entre nosotros. No se puede seguir así si tú estás en contra de esto. Ya perdonaste dos infidelidades. La primera vez que te fueron infiel, la culpa es de ella. La segunda ya, creo que ya tuvimos algo que ver nosotros. Esa es mi respuesta corta ante la pregunta que me haces. Ya nos vamos. Nos vemos en Reno, este 15 de agosto. Sacramento, 16 de agosto. Boleto, cesarlozanousa.com. Salinas, Mercedes y Stockton en septiembre. 5, 6 y 7. Cesarlozanousa.com o cesarlozano.com. Que mi Dios bendiga cada paso, cada decisión que tomes. Ánimo. Hasta mañana. Así termina el episodio de hoy de Por el placer de vivir con tu amigo César Lozano. Como siempre, gracias por escucharnos. Primero en Euphoria App y luego en todas las plataformas de podcast. Conecta tus audífonos, ajusta el volumen y disfruta de toda la oferta de podcast que tenemos para ti en Euphoria Podcast. Noticias, deportes. Encuéntranos en la app de Euphoria o en donde sea que escuches tus podcasts.